¿Qué hay, Rogerín? ¿Qué es eso? Imagínese, de esfalco. ¿Sería una cantinflada de palma o qué hay que hacer? Mire, en el gobierno lo que dan todos los trabajadores en educación, todo el que hoy no lo puede ratificar y cualquiera de los ciudadanos lo puede hacer. Ahí hay tesoreros, hay pues este, todo un área de tesorería. Son trabajadores que vienen y acompañan a diversas gestiones. Humberto, porque ya no maneja un solo centavo, no mueve ni caca chica. ¿No? Y caja grande ni caja chica. Eso es verdad. Entonces, un desfalcador, ¿qué cosa es? Un desfalcador es una persona que manejando un dinero se apropia de un dinero. ¿No? En este caso se apropia de un dinero el Estado. Entonces, lo llaman desfalcador. Eso de ahí es una difamación, eso de ahí es una mentira. ¿No? Entonces, sobre la base de mentiras se ataca, digamos, a quién? A nuestra gestión. Una gestión que el año 2011 empezó con 35 millones de soles, ¿no? Y que solamente podía darle 12 millones de soles al presupuesto paritativo. Una gestión que el año 2012, ¿no? Tenía los 35 millones de presupuestos de partida, más la cotidiana, a 58 millones. En el 2012 terminamos con cerca de 200 millones de soles de ejecución en obras. ¿No? Mérito para Humberto Arruch. De igual manera lo hemos hecho con el año 2012. Y este año hemos logrado lo siguiente. Ya no es la apertura de 35 millones. 35 millones son los que le vamos a entregar ahora al presupuesto paritativo. Pero hemos iniciado la apertura con 198 millones de soles. La apertura, lo que antes era un poquísimo dinero. Hemos logrado eso en combinación con el ejecutivo. No con el legislativo, por ejemplo, con el ejecutivo. ¿No? En ese marco, en ese marco, mira, son 139 millones que en adelante se va a recibir como presupuesto inicial de apertura. Más la cotidiana, digamos, a 198. Hemos recibido a la fecha, por niveles de gestión de obras de puña, que ya estamos volviendo casi los 230 millones de soles de obtención de recursos para gastar. Pero esto, ¿cómo se consigue? Se consigue presentando un proyecto de inversión pública. Y las instancias del MED nos asignan presupuesto. Porque se asigna presupuesto al proyecto de inversión pública. Y el dinero tiene que estar dentro de ese proyecto de inversión pública. Ese es nuestro territorio. Tratar de superar la anterior cuestión. No para hablar mal de la cuestión anterior, sino para decir que hemos hecho un mejor gobierno, una mejor administración. Ese es el ejercicio, es el ejercicio competitivo. Y de eso estamos. Y ese es el objetivo. Y vicepresidente, ¿qué obras de envergadura se han hecho en el gobierno de la Junta Junta en la región de Valleca? Mira, nosotros ahorita tenemos 124 militos en ejecución. Aparte, aparte es lo de los bolivarianos. Aparte, es que nosotros estamos expuntando la segunda fase de reacción de lo que es polvo. Se inició en noviembre y esto debe culminar en octubre del 2014. Se refiere usted a los 160 millones de dólares que se consiguen de inversión privada. Es un sistema de concesión. Es una iniciativa privada que, digamos, nosotros le hemos conseguido que se apertura y que se desarrolle sin ningún problema. ¿Y por qué lo conseguimos? Porque se tuvo éxito en la venta justamente de la, digamos, subasta de tierra de las 38 mil hectáreas. Entonces, tenemos nosotros una iniciativa privada. Aparte de eso, tenemos 124 proyectos que están relacionados con más o menos 50 millones para educación. Hay más de 30 obras que debemos ejecutar relacionadas con la educación. Algunos centros educativos que pueden ser de 3 o 4 millones o 1 millón o 7. De igual manera, también tenemos nosotros una infraestructura de la agricultura. En la agricultura también tenemos una infraestructura de obras. Es decir, tenemos el transporte, etc. Entonces, yo creo que en ese marco... Tengo conocimiento que se han elaborado dos perfiles técnicos. Uno, para la construcción del muelle artesanal en la caleta de San José. Y el segundo, para dotar de agua al Valle Viejo, en Olmos, que tiene 3.500 hectáreas, ocupado por 600 comuneros. Bueno, en la semana pasada, Humberto Aguña ha estado de luna a la vida. Yo he estado como presidente interino en el gobierno de la Argentina. Y esas son las dos últimas cuestiones. Son las dos últimas cuestiones. ¿Cuánto falta de tiempo para terminar el año? Nosotros aspiramos a conseguir 40, 60, 80, 90, 100 millones más de financiamiento. Al punto que ahora podemos decir que hay bolivarelos. El mismo señor, si contés caro por mi informa difamatoria, le dice Humberto Aguña que ha desfalcado. Imagínate, un departador de Humberto Aguña no hay que un solo centavo de tesorería, porque por él no usa ese dinero. Lo único que hace es aprobar, es decir, ya sin ese presupuesto para tal obra. O esa obra tal, hiciste la de igual manera. Entonces, lo último que ha conseguido, es el compromiso del ministerio de la agricultura, para que los 5.500 hectáreas de Valleviejo, que en abril del próximo año, en 2014, están recibiendo las aguas. Es decir, antes de que pasen por el túnel veneno, es el túnel que ya hace mes y medio, yo estuve presente en, digamos, en la primera apertura de nuestro, en el primer estallido del túnel de 2.200 kilómetros. Ese es adicional, ese estamos hablando de forma diferente al anterior túnel. Este es un nuevo túnel, el túnel veneno del cerro veneno, que es el que van a atarrazar las aguas para llegar justamente a las dos grandes plurias que después van a repartir a los 38.000 hectáreas de agua. Entonces, nosotros estamos queriendo favorecer a los agricultores 600 comuneros que tienen 5.500 hectáreas. 6.500 hectáreas. 6.000, no son 5.500 hectáreas. Yo se lo preciso de esta forma. Son 5.500 hectáreas en conjunto. El que haya 2.000 hectáreas para la comunidad o la comunidad lo distribuye a los comuneros, etc. Adicionales, por eso son 5.500 hectáreas. Son 600 familias comuneras que se benefician. Entonces, ya hubo el compromiso de conseguirles que se haga toda su estructura de riego para que tengan el riego presionizado como la van a tener las 38.000. Ya se logró y se ha logrado lo que tú has señalado. Yo creo que en ese marco son las dos últimas estructuras. Y también hay una función de muellas de San José muy artesanales. Sí, exacto. Ya está haciéndose el expediente técnico. Se confunde el expediente técnico. El expediente técnico se culmina empezando en diciembre y se piensa que en el medio ya se está lanzando el conjunto y ya está publicada ahora aproximadamente en el día que se celebre. Entonces, ya tendríamos el muelle artesanal de San José, un desapatadero artesanal que es vital y que tenga, digamos, capacidad de friar para, digamos, la conservación del pescado. Estamos trabajando fuertemente. Pero también lo que resulta tan anecdótico es que usted también con el señor Pai Ballenque y con el alcalde de Lambaíque Pérez Ramos Cuelles tienen muy buenas relaciones. Incluso usted siempre va a actividades de trabajo de Ramos Cuelles y otros funcionarios. Bueno, nosotros no tenemos el virus de denostar o de hablar mal, de hablar mal en concreto, de personas, ni tampoco de la gestión. Nosotros respetamos la gestión. Ya sus electorados se evaluaron, como el electorado municipal, como el electorado provincial, así como el electorado regional evaluará, digamos, la gestión de la enza para el progreso. Nosotros hemos hecho abrigando corazones con ellos en sus respectivos distritos. Nosotros hemos impulsado obras también en sus respectivas jurisdicciones. Y también en el tema de seguridad ciudadana. Estamos trabajando en el tema de seguridad ciudadana, a propósito de seguridad ciudadana. 30 ya estamos justamente comprometidos con el derecho anterior. Estamos entregando 30 motos más, sumando las 30 anteriores que le hemos entregado a la policía. Estamos entregando una custa de 38 pasajeros a favor de la policía. Estamos entregando 5 puestos de respuesta rápida. Estamos entregando 100 equipos de comunicación para seguir fortaleciendo, digamos, la lucha contra la delincuencia. Y en ese sentido, sin temores, sin temor. Porque la ciudadanía debemos estar todos comprometidos en la lucha por la seguridad ciudadana, porque esta es una cosa que nos tenemos que erradicar poco a poco, ¿no? Y contando con la inteligencia también de la policía. Tenemos conocimiento que también están apoyando a los exportadores. Hablando de exportadores, hay que dar a conocer que en Gambayeque la exportación de mango ha aumentado notablemente en los últimos 90 días. Mira el impacto. El 2014, en octubre, desde mayo a octubre, vamos a tener el impacto de las 5.500 hectáreas de Valle Viejo, ¿no? Porque llega el agua para ahí. De igual manera, también vamos a tener el impacto de las 5.000 hectáreas. Todo eso impacta para configurar el mundo de la exportación. Todo eso tiene que estar relacionado ya con el terminal marítimo de Puerto de Tengue, que lo estamos trabajando. Estamos haciendo el saneamiento y la inscripción respectiva de las 1.361 hectáreas costeras. De igual manera, se ha mandado ya al concurso lo que es la elaboración del plan maestro. Se ha constituido la autoridad portuaria. Se la está convirtiendo en unidad ejecutora de la autoridad portuaria regional. Estamos trabajando muy seriamente este tema. Y es un tema que esperamos nosotros resultados en agosto del próximo año. Esperamos resultados. Esperamos resultados. Esperamos que ya se hayan iniciado los procesos de construcción del terminal marítimo. Ojalá que no tengamos ningún tipo de traba, pero esa es nuestra aspiración. Lo que estamos haciendo es un trabajo serio, muy técnico, muy serio, dado el liderazgo que tiene Puerto de Tengue. Y sobre todo con bastante honestidad. Indudablemente la honestidad de por medio. El licenciado... Está demostrado. No le hemos dado ni le hemos aceptado. Esa oferta que quería que le paguen 74 millones de dólares por el estadio de Roca, nos dijimos cero. Solamente la impresión del Ministerio de la Unión de Finanzas dijo ya, bueno, con un perito y que aceptáramos el peritaje. Bueno, ahí se quedó 5 millones de dólares. Pero de nuestra parte era cero. Pero ¿cuál era la propuesta? Esa era una propuesta para corrompernos. Y nosotros no hemos aceptado ese camino. Ese camino de que nos corrompan. Nosotros nos consideramos incorruptibles. Hoy día los servidores de educación se han reunido en la gerencia de educación y anuncian en los días venideros un plantón frente al gobierno regional denunciando a la falta de pago. ¿Qué nos puede decir algo? ¿Se refiere aquí a los trabajadores de educación? Sí. Miren, todo lo que esté en el marco legal la sentencia de nuestra Humberto Acuña recomienda a los gerentes y a los directores de educación que se respeten. ¿Ya? Hoy día yo he estado en la municipalidad provincial en su auditorio llegué muy rápidamente porque tenía que irme a otra actividad tenía que irme a otra actividad porque cerradamente estuvo con los trabajadores inaugurando los trabajadores habitativos su evento. Ahí ha estado totalmente gente que digamos todo el mundo la conoce con la señora Chávez y la señora Negri ¿no? Lili Rosario, ¿no? Sánchez. Entonces yo creo que en ese marco tenemos mucho respeto por los trabajadores. Sé que mañana nosotros estaremos dándoles el homenaje a los trabajadores porque yo sé que el día 19 debemos hacer un pago. Nuestro llamado a que se respete también el derecho a los trabajadores y si hay algún pago pendiente la concertación, el diálogo, lo soluciono. Nosotros no, de nuestra parte no promovemos quedarnos con ningún dinero en los trabajadores al contrario tratamos de llegar a que lo consigan. Tenemos un amplio diálogo con la CGTP al diálogo también con los gremios de la Constitución Civil que felizmente hasta ahora han respetado sus reglas no se han... se estaban matando de 21 muertos o sea ha habido un buen periodo que no se estaba... el presidente del Poder Judicial el doctor Miguel Ángel que ha rebutado ha cuestionado duramente las inasistencias del ingeniero Humberto Acuña a diferentes reuniones de trabajo tal vez por por la primura del tiempo o porque a veces no está presente en la ciudad de Chiclayo Bueno nosotros con Humberto Acuña no dividimos el trabajo yo básicamente yo me he dicho algunas cuestiones últimamente estuve con la administración últimamente estuve por el encargo de Humberto Acuña sentado por el Ministerio del Interior y el presidente del Consejo de Mirichos representándolo en la Junta Directiva de los gobiernos regionales con Gati, con Murcia y con digamos otros presidentes regionales y los dirigentes del AMPE en este caso César Acuña o sea hemos estado en reuniones yo creo que nos dividimos el trabajo ¿no? yo reconozco los méritos la habilidad que tiene Humberto Acuña para conseguir financiamientos y compromisos de las autoridades nacionales ¿no? nuestra política no es estar enfrentado con el gobierno nacional ¿y tienen buenas relaciones con otros? nosotros consideramos que tenemos buenas relaciones porque hay muestras de respeto mutuo ¿no? sentimos nosotros que podemos arrancarle más presupuesto al gobierno nacional y eso es bueno ¿no? no nos vamos a pelear para no tener y después quedarnos con el alcalde de Capamarca el presidente de la República Goyo Santos que se ha peleado pues y bueno no hace diálogos ese sentido no hace quita no es nuestra práctica es nuestra práctica es la concertación concertación implica respetar las ideologías respetar también las elecciones democráticas conservación también implica donde hay discrepancias plantearnos el diálogo para ver cómo vamos llegando y vamos consiguiendo hasta lograr realmente un consenso o por lo menos un criterio que nos permita conseguir el bienestar de la población en eso estamos y esa es nuestra práctica yo creo que en ese marco estamos trabajando en ese marco